en la ciudad de Arequipa. Doctor Elmer Huerta, ¿cómo está usted? Muy buenos días, mucho gusto de escucharlo, como siempre. Buenos días, doctor. Hola, Joana, buenos días. Carlos, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Mira, Carlos, Joana, aquí hay un concepto fundamental que no lo he escuchado ni al viceministro de Salud ni a nadie hasta este momento en esta conversación. No existe ningún caso demostrado de contagio de rabia de persona a persona. ¿Entendido eso? Sí. Eso es extraordinariamente importante que se le diga a la población. La rabia no se contagia de persona a persona. No existe ningún caso demostrado. Entonces, eso de hacer un cerco epidemiológico, ese cerco epidemiológico debe ser para los perros callejeros, para buscar a todos los perros en el vecindario que están infectados con la rabia. Así que cuando el viceministro de Salud dice, estamos haciendo un cerco epidemiológico y los contactos de la persona que tiene rabia. ¿Para qué? Quizá para preguntarle si es que algún perro los mordió, si es que conocen algún perro que tiene algún comportamiento raro en el vecindario. Este problema de la rabia, Carlos Joana, es un problema de esa cuadra, quizás de ese barrio. Este no es un problema de Arequipa, no es un problema nacional, no es un problema de salud pública nacional. Este es un problema de esa calle, donde hay ese perro, existe ese perro que mordió, y quizás hayan otros perros más a los cuales hay que identificar y buscar. Y el cerco epidemiológico no es para las personas, sino para los perritos. Y esto nos lleva a algo fundamental, Carlos Joana. ¿Hasta cuándo nuestra sociedad peruana va a permitir tener perros callejeros? No sabes cómo duele cuando gente que yo conozco acá, que va al Perú, me dice, tu país es precioso, pero nunca he visto tanto perro en la calle. Eso es una vergüenza. Y allí está el origen de la rabia. Vayamos a los que saben de rabia. En el mundo se calcula que entre 40 a 70 mil personas mueren por rabia cada año, y más de la mitad son en la India y en África. En la India existen, solamente en la ciudad de Delhi, 250 mil perros callejeros. ¡Wow! Y el 96%, fíjate este número, 96% de los casos de rabia en la India, 96, son por mordedura de perro callejero, igual que el perro callejero que mordió a esta señora el 15 de septiembre. Entonces, aquí el problema no es humano. El problema es con los perritos. ¿De qué manera? De una manera, ¿verdad? De respeto a los animales, de una manera humana, podemos hacer que no existan perros callejeros en nuestro país. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? ¿Cómo es posible que en nuestro perrito, tú vas por cualquier lugar y hay perros callejeros? Allí está el gran problema, y eso no lo ha dicho el viceministro de Salud, eso de cerco epidemiológico no tiene ningún sentido. ¿De dónde ha sacado eso? ¿Para qué? Doctor, una pregunta. ¿Esta enfermedad, la rabia humana, tiene cura? Hasta ahora se han demostrado solamente 30 casos de personas que han sobrevivido a la rabia. Se acepta, Carlos, que es una enfermedad letal a quien la adquiere. ¿Y quién la adquiere? El que es mordido por un perro callejero. Entonces, ¿contra quién es la lucha? ¿Contra la persona o contra el perro callejero? Por eso viene la expresión antigua. Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que como sociedad, ahí están los señores del Congreso, la señora que está en el Palacio, estos son los temas que hay que ver de nuestro país. ¿Hasta cuándo vamos a permitir tener perros callejeros? ¡Qué vergüenza! Es como tener baños sucios. Es la misma cosa. Doctor, hablaba el viceministro, y ya se lo pregunto a usted como especialista, para entrar un poco en detalles, ¿no? De la rabia urbana y la rabia silvestre. Pero no hubo tiempo, nos ganó la verdad el tiempo, para poder especificar ese detalle. Por decirte nomás que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se presentan cinco casos de rabia al año. Cinco. Los cinco son silvestres. ¿Qué significa esto? Que alguien se va por el bosque y hay un murciélago que lo muerde, o un racún, o esos animales silvestres que tienen rabia, y lo contagia la persona. Recordemos, la rabia es una enfermedad de animales. Están ellos. Los animalitos tienen el virus de la rabia. Y los seres humanos, cuando nos metemos con los animales, es que nos contagiamos. Entonces, esos cinco casos en Estados Unidos son silvestres. O sea, te vas a los bosques, y ahí los animales que tienen el virus te van a morder. El resto son comunitarios. ¿Verdad? Comunitarios. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que permite que hayan perros callejeros. Muy bien, doctor. Sin vacunación. Entonces, lo que el Ministerio de Salud tiene que hacer es asesorarse con profesionales de medicina de animales para que vayan allí, para que busquen a los perritos, los puedan capturar, los puedan vacunar, porque muerto el perro se acabó la rabia. Efectivamente. Bueno, más claro ni el agua, doctor. Muchas gracias por esta explicación didáctica de lo que significa la rabia humana, y sobre todo lo que tiene que hacer la autoridad respectiva aquí en nuestro país para prevenir estos casos en el Perú. Hay un, solo para finalizar rápidamente, hay este proyecto de ley denominado Cuatro Patas, que lo que busca es esterilizar a los perros y a los gatos. ¿Y con esto qué se busca? Justamente eso, que no existan animales callejeros que puedan tener todo tipo de enfermedades, entre ellos la rabia. 7 con 32, amigos de RPP. Vamos con los titulares de esta media hora y regresamos con más información. No se vaya. ¡Gracias!